¿Qué es ser un Dojo Master? ¿Qué herramientas necesito para ser un Dojo Master? ¿Y por qué decidís ser un Dojo Master en vez de escribir mi propio libro? Todas estas respuestas y más en este episodio de Aves de 20, la comunidad del pasillo. Advertencia. Si quieres ser un Dojo Master, es muy bueno antes saber cómo jugar el juego, cómo ser un player, así que recomendamos que o veas esos videos antes o por lo menos te lees el libro. Para ser un Dojo Master, saber las reglas y cómo va a moverse el juego generalmente ayuda muchísimo si no termina estando totalmente perdido a lo que estás haciendo. Y también tienes que entender que es bastante más trabajo de lo que suele ser ser un jugador, así que tener la base de cómo ser jugador te deja entrar a lo que podría llegar a ser. Y también te deja aprender del sistema. Por suerte para ti, tenemos otros videos sobre cómo ser un jugador en otra parte del video que pondremos en algún lado, fechas por ser anunciados. Generalmente, el flujo del juego de una partida de rol va de la siguiente manera. Los jugadores interactúan con el mundo, toman decisiones que afectan su entorno y tienen algún objetivo o alguna meta que los impulsa a moverse a través del relato. Pero, ¿quién decide cómo impactan sus acciones en el mundo? ¿Qué consecuencias tienen sus decisiones? ¿Y cómo alimentar este propósito que tienen para avanzar en la historia? Ahí entra en Dojo Master. Y el Dojo Master vendría siendo como el director de la historia y también el referido del juego. Él es el que está a cargo de describir todo lo que está pasando y va a asegurar que la secuencia de eventos sea algo coherente. También, él es el que está a cargo de escribir todos los personajes con los que interactúas y todos los lugares que visitas. Y que haya desafíos importantes en la historia que los jugadores deban superar para que haya este interés en continuar con la historia. Y lo que todos podríamos decir es lo más importante del trabajo del Dojo Master es asegurarse que todos se están divirtiendo. Como referí, él tiene cierto nivel de control de la situación y si alguien no se está divirtiendo, cae en él hablar y decir si siguen o no con eso que están haciendo. Autor, referí y director de una partida. Y siempre teniendo en cuenta y por delante la diversión no solo de los jugadores, sino también del máster mismo. La idea es que esto es un juego, todos estamos aquí para divertirnos. Todos estamos divirtiéndonos, espero. A veces no es divertido, pero ahí alguien siempre se divierte. Y por lo menos uno. Pero si solamente eres tú como Dojo Master estás haciendo algo malo. El Dojo Master tiene que crear un relato envolvente, expandir océanos, crear ciudades y reinos, inventar hordas de monstruos que ataquen esas ciudades y reinos y algunos personajes interesantes que ayuden o que se mueran en el proceso. Pero siempre teniendo en cuenta que los protagonistas de esta historia son tus jugadores. Y ellos son los que al final van a terminar decidiendo cómo se desenvuelven las cosas en la historia. Recuerda que sin los jugadores no hay juego, así que... Y sin diversión no hay jugadores. Algo que se debería saber si quieres hacer un gemel es las herramientas básicas que vas a necesitar para hacer tu aventura. La herramienta más básica de todos es saber que un gemel es un Game Master. Game Master es un Dungeon Master. Lo mismo, acepto que el Dungeon Master se especifica a Dungeons & Dragons por Dungeons. Pero Game Master se usa en todos los otros juegos porque así son. Igual tenemos que explicar este tipo de cosas porque de repente no todos nos entienden. Y también, o sea, hay una cierta confusión en la traducción. O sea, a veces tú ves un video donde hablan de DM y otro video donde hablan de GM. Todo es lo mismo. Y hay algunos videos en español que te dicen narrador, otros director. Al final todo termina siendo lo mismo. El Dungeon Master, el Game Master, el narrador o el director. Todo lo que intentan hacer es básicamente darle estructura al juego y servir como lo que dijimos antes, reface y directores del juego como tal. Bueno, al punto. Las herramientas. Lo primero va a ser las reglas. Las va a querer tener las reglas a mano, sea digital o sea en libros. Siempre recomiendo los libros divertidos. Los libros son más vistosos y más lindos y tus mejores siempre van a querer tomar tus libros, tocar tus libros, romper tus libros. También, ¿cuáles libros tener? Están, o sea, Dungeons & Dragons tiene tres libros básicos que cubren herramientas para un DM. La regla para los jugadores, que de verdad es todo lo que necesitas. O sea, tú no necesitas mucho más que eso. Y un manual de monstruos, lleno de monstruos pre-hechos, con historia pre-diseñada que tú siempre te puedes agarrar y pegar en tu juego. O agarrar como inspiración para otros juegos. Para otros monstruos nuevos, perdón. La otra herramienta importante serían los dados. Antes de mencionar los dados, es importante decir que a pesar de que no parezca necesario, siempre van a querer tener las reglas a manos. No tienen que tener el libro en físico, puede ser en el celular, tener acceso a internet para poder buscar las reglas. Pero las reglas siempre surgen. Siempre. Bueno, yo siempre lo he sido porque hay un cierto consejo como DM. Si hay una pregunta sobre una regla, y no tienes la regla, inmediatamente la mando. Haz una decisión. Y esa decisión va a ser lo que se va a tomar en cuenta hasta que tengan chance de revisar las reglas. Haz lo que se sienta bien, lo que se sienta divertido, y después verifica. Pero haz una decisión y toma y lleva a lo delante. Así el flujo, así no hay tanto freno. Pero para no andar en la ambigüedad, trata de siempre tener las reglas a manos. La siguiente herramienta importante serían los dados. No puedes jugar un juego de estadísticas sin dados. Ahí es donde están los componentes mecánicos y numéricos del juego. Y son cruciales para ello. Además, son tan bonitos. Y tienen tanta personalidad. De hecho, algo que se estila mucho a hacer en los juegos de rol es comprar dados customizados. Yo tengo mis propios dados que son verdes y tienen dragones. Lo cual apunta mucho a mis gustos. Juan tiene estos dados que son negros y dorados porque son bonitos y me gustan. Y tengo estos porque son baratos. Eso también es importante. Si vas a hacer Dungeon Master, necesitas tus propios dados. Puedes compartir tus dados con tus jugadores o obligarlos a que compren sus propios dados. Hay un cierto elemento de introducción. Tú como Dungeon Master a veces eres el que sabe del juego y vas a introducir personas nuevas. Y obviamente una persona nueva no va a tener dados preparados porque capaz nunca han jugado un juego así. Así que siempre es bueno tener un set ahí soltado. Si vas a empezar a dirigir juegos, sería recomendable que aparte de tus dados, tuvieses una cantidad equivalente de dados de 20. Igual a la cantidad de jugadores que tengas para que cada uno tenga su propio dado de 20. No es necesario, pero es recomendable. Porque si se pierden menos tiempo a la hora de las lanzadas de dados. Tienes que agarrar al otro lado de la mesa para conseguir el dado de este tipo de cosas. Exactamente. Cada uno tiene sus dados y mira, la alza. Y la alzo. La tercera herramienta sería como elementos de interpretación. Una herramienta para representar el entorno inmediato a los jugadores dentro del juego. Bueno, esto no es totalmente necesario. El teatro de la mente es algo bastante poderoso. Puede imaginar, pero ayuda, ayuda muchísimo. Más que nada cuando estás organizando o cuando la cosa se complica bastante. O cuando hay que simular un combate. Es importante saber dónde están tus jugadores y dónde están las cosas con las que tus jugadores pueden interactuar. Ahora, cuando tú ves ejemplos de esto, tú vas a ver cosas sumamente complicadas. Vas a ver estructuras, vas a ver mesas digitales, muñequitos impresos en 3D. Las mesas digitales son guillitas, son espectaculares. Pero no son necesarias. Con un simple pedazo de papel y un lápiz estás más que listo. Existen diferentes niveles de interpretación, por decirlo de alguna manera. Tienes el material oficial de Dungeons & Dragons que es recomendable que lo compres porque además de que ayudas a la comunidad, son muy bonitos y muy lindos. ¿No has visto un Dungeon Master Feria hasta que no has visto uno con Owl Bear? De hecho, no sé si se sigue utilizando en quinta edición, pero en cuarta edición te vendían las piezas de rompecabezas para crear los Dungeons. Quinta, que yo sepa, no he sacado uno oficial, pero ahorita en día hay mucha gente creando material propio. O sea, tú puedes muy fácilmente ir a una tienda de, no de segunda mano, de, una tienda como comunal. O sea, que no es oficial de D&D donde están vendiendo todo esto que estabas mencionando y cosas muchísimo más interesantes. O puedes ir a Reddit. Sí, Reddit es muy bueno para eso. No es necesario que sea algo tan espectacular como las cosas que venden las personas de Dungeons & Dragons. Puede ser un mapa sencillo con unas minis sencillas que compres en cualquier lugar. Lo otro que se puede hacer si no tienen dinero para postear material oficial de Dungeons & Dragons como un mapa y las grillas oficiales, eso es lo que hicimos nosotros, que agarramos un pedazo de cartón, le pusimos un pedazo de papel gigante, hicimos una grilla a mano y lo plastificamos. Que es una cuadrícula con marcador. Una cuadrícula de un metro por un metro, un centímetro por un centímetro. De un metro por un metro. No, el papel era uno por uno y después la cuadrícula era de un centímetro por un centímetro. Y lo plastificamos para poder dibujar el marcador. Y poder borrar. Relosable. No necesitas las minis porque dibujas las minis. Las letras, las siglas y ya sabes. Es muy simple. La idea de esta herramienta no es 100% necesaria, pero siempre es bueno tener mínimo un pedacito de papel. Donde puedes escribir para cuando un jugador simplemente no puede imaginarse algo. O cuando la situación es simplemente muy complicada como para no tener un rastro de lo que está pasando. Y recuerden, siempre, siempre, yo creo que esta debería ser una regla de Dungeons & Dragons. No lo es. No es una regla importante, pero para mí aplica siempre. Mientras tengas cosas más lindas, los jugadores se divierten más. La cuarta herramienta, yo personalmente no la uso. Pero a muchas personas les gusta que es el GM Screen. Que es una pantalla de narrador. Que es un panel de cuatro pedazos de cartón con reglas. A veces mapas y ciertas estadísticas escritas para la pista del que está dirigiendo el juego. Porque qué fastidio tener que abrir el libro para revisar cierta tabla. O tener cosas cuando tienes una cosa que no solo cubre lo que tú estás haciendo. Para mantener un cierto misterio en lo que el mundo está pasando. Sino que tienes un montón de reglas ahí a la mano. Simplemente, ah, no, así es como se hace esto. Así que lanzo un dadito y le digo a los chicos qué está pasando. Hay mucha gente que no lo considera necesario. Yo no lo considero necesario. Mi GM Screen es mi teléfono. Siempre. O la computadora en la que yo estoy trabajando. En la parte de las reglas. Pero hay que admitir o hay que reconocer que ciertamente el GM Screen ayuda a esta parte de la incertidumbre que tus jugadores sienten con respecto a los lanzamientos que tú estás haciendo. También se siente, a veces se siente un poquito más natural que el GM lance un montón de cosas que tú no puedes ver y después diga esto pasa, esto pasa y esto pasa. Se siente como más el mundo está reaccionando. De maneras misteriosas. Exacto, o sea, las cosas siempre están pasando. No es que, ah, están lanzando los dados. Tú sabes que los están lanzando, pero es divertido. Hay algunos GM Screen que por la parte de afuera tienen dibujos muy bonitos. Hay algunos que son que si cajas, maletines de madera. Hay personas que se van al infinito más allá con sus diseños. Y los usan para guardar cosas también, como son como maletines. Tus dados, tus notas, tus cosas. De nuevo, no es necesario, pero es un extra. Y la última herramienta sería, ¿dónde? Un lugar apropiado donde rolear. La verdad que lo que necesita este lugar es, relativo nivel de sonido, una mesa. Sí, muy apreciada. Mesa, el piso funciona. Mesas. Y un relativo nivel de sonido que pueden hacer ustedes sin molestar a los demás. Exacto. Hay como un contrato de, yo grito, tú gritas, pero no gritamos tanto. En la agrupación en la que estábamos nosotros, por lo menos estábamos en un lugar lo suficientemente alejado de la sociedad, como para poder gritar, vamos a decapitar este obro sin que la gente pensara que eso es raro. Decir que estábamos en el quinto es poco. Solo creo que los arquitectos estábamos afuera. Bueno, los arquitectos nos escucharon decapitando goblins. ¿Por qué goblins? Nah, el de la recta literal. Bueno, una vez tienes los dados, tienes la grilla, tienes el tiroides y el screen, y capaz hasta una mesa. Y capaz tienes una mesa. Nosotros no hemos llegado a la mesa todavía. Eh, esta mesa está en el control. Lo último que te falta son jugadores. Algunos dirían la herramienta más importante, algunos se enojarían porque lo estás llamando herramientas, pero es todo para la diversión, ¿no? Bueno, si necesitas jugadores, lo primero que tienes que hacer es planear una sesión, crear tu mundo y hablar con tus amigos. O sea, tratando como si estuvieras estudiando de hacer que vean una película que a ti te gusta. Solamente que la película esté hecha por ti y probablemente en tu película mueran porque eres una persona horrible. O capaz simplemente nadie aparece en la tercera sesión y la película termina. Pero eso es parte de ser un doño master, créeme. Te va a pasar mucho. No sé. Los comentarios son nuestra guía principal para la elaboración de futuros videos. Si tienen alguna duda sobre cómo master en una partida, capaz cómo lidiar con un problema que tienes en una partida. Cómo implementar alguna regla en específico, cómo hacer que tu mundo sea un poquito más interesante. O si simplemente quieres contarnos alguna partida que salió muy bien o muy mal. Tu opinión siempre es súper importante para nosotros. Y podríamos crear videos inclusive dedicados a ciertos comentarios. Yo tengo unos planes para esos comentarios. Y sobre todo para las anécdotas. Nos encantan las anécdotas. Son lo máximo. Nosotros queremos ayudarlos a todos ustedes a que sean mejores doño master con la cierta experiencia que tenemos nosotros. Es definitivamente experiencia. Nos han pasado cosas y hemos aprendido de ellas. Cosas horribles. Y muy buenas. Finalmente, nos queda una última pregunta. ¿Tú podrás ser un doño master? Sí, la respuesta es sí. Te voy a ahorrar el suspenso. Todos pueden ser doño master. La pregunta es saber qué quieres hacer como doño master. Y al final, todos pueden intentarlo. Pero no saquen bajito. Nos vemos en la próxima en Ares de 20. Chao. Los comentarios son nuestras... Maricos, ¿en serio? Sí, están vendiendo... Yo también que sí. Vegetarios, mierda así. Maricos, los vegetarios de papas nos persiguieron desde la escuela. Están vendiendo papas mientras grabamos esto. Bueno, no importa. ¿Ves? Lo forras con plástico y tardas dos días en hacer eso. Viste, no podemos decir eso. ¿Por qué? Estamos en Argentina. ¿Y? Forras con dos. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Gracias!